¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. El objetivo que anima el debate que proponemos esta noche es poner en común puntos de vista sobre la cuestión territorial y tratar de encontrar una respuesta política que pueda ser aceptada por todo el mundo. En ECO proponemos hablar hoy de Cataluña, entre otras cosas, porque de manera muy intensa, en la última legislatura, la cuestión catalana fue cobrando cada vez más importancia. En estos momentos, el gobierno catalán, acompañado por su mayoría parlamentaria, ha emprendido la senda de la llamada desconexión, un proceso cuyo fin anunciado es alcanzar la independencia. A pesar de la trascendencia del proceso y del hecho de que el debate de Cataluña es omnipresente, en el resto de España se está hablando quizás poco de las consecuencias económicas del proceso. En la primera parte del programa, por eso vamos a intentar situar las claves de la economía catalana, las claves de la economía catalana y eso encaje en España y en Europa. Las raíces del soberanismo en Cataluña nos preguntamos, ¿son más políticas o son más económicas? Hablaremos de ello y también abordaremos cuestiones económicas candentes. ¿Se puede abordar la cuestión considerando a Cataluña y el conjunto del Estado español como si fueran espacios económicamente homogéneos? ¿En cuanto al proceso de independencia y su posible concreción, ¿aporta soluciones reales a los problemas económicos de Cataluña y de todos los que allí viven? Nuestro objetivo con este programa es intentar buscar respuestas, tanto a estas como a las muchas preguntas que surgen a lo largo del debate, que ahora comienza. Buenas noches, bienvenidos. Comencemos. Esto es ECO. El saldo fiscal que se obtiene de esa balanza fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos imputados a cada territorio. Si el saldo fiscal de un territorio es positivo, este será beneficiario de la actividad presupuestaria del gobierno. Si ese saldo es negativo, dicho territorio será contribuyente neto. La actividad presupuestaria de un gobierno siempre produce una redistribución económica entre territorios con saldo fiscal positivo y territorios con saldo negativo. Esto ocurre tanto si el gobierno lleva a cabo políticas con finalidad estrictamente territorial, por ejemplo, fomento del desarrollo de regiones menos favorecidas, o no territorial, ya que ese reparto depende principalmente de las disparidades existentes en la distribución territorial, de la capacidad fiscal, renta, riqueza y consumo de los residentes, así como de su capacidad de gasto, características sociodemográficas y costes de prestación de servicios públicos. Teniendo en cuenta esas disparidades, cualquier gobierno que pretenda garantizar la igualdad de trato entre todos los ciudadanos de un país, al margen de su lugar de residencia, de modo que ciudadanos con las mismas capacidades paguen los mismos tributos y personas con las mismas necesidades reciban las mismas prestaciones provocará inevitablemente que unos territorios sean beneficiarios netos y otros sean contribuyentes netos, es decir, una redistribución territorial implícita. La intensidad de esa redistribución entre territorios dependerá de cuatro factores. Las diferencias socioeconómicas entre las personas residentes, que determinarán su capacidad fiscal y su necesidad de gasto. El grado de progresividad del sistema tributario, el peso del gasto social y el tamaño del presupuesto. De este modo, mayores diferencias socioeconómicas, mayor progresividad fiscal, mayor gasto social y mayor tamaño presupuestario implicarán mayor redistribución interpersonal y entre territorios. Bueno, no se asusten que aunque todo parezca muy denso, tenemos la fortuna de contar aquí con cuatro personas con, a mi juicio, bastante habilidad para hacernos esto bastante digerible y sobre todo para satisfacer curiosidades. Yo creo que es muy interesante abordar el tema de Cataluña y su situación económica en la actualidad y por eso, pues, entre las cuatro que tenemos aquí, si les parece, lo primero que hacemos es saludarlos. Tengo a María de Delás, que es director editorial de Público. ¿Qué tal, María? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias. Julián Pérez, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿No es eso? Eso es. Buenas noches. Bienvenido, muchas gracias por la amabilidad de estar aquí. Aina Vidal, en común PUDEM, diputada en el Congreso. ¿Cómo estamos? Muy bien. Gracias por acudir, es muy amable. A vosotros. Y Joan Jurac, autor de un estupendo libro que está casi a punto de convertirse en un bestseller, a pesar de que, en teoría, el tema podría ser muy árido. Está escrito en común con el profesor Josep Burrell y el título es Las cuentas y los cuentos de la independencia. ¿No es eso? Exacto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí también. Bien, abrimos el fuego ya, si les parece. Y, en primer lugar, profesor Pérez, yo, si le parece, abrimos con una pregunta general en la que yo me plantearía si, a su juicio, hay muchas diferencias o cuáles son las diferencias más importantes entre cómo funciona la economía en Cataluña y cómo funciona en el resto del Estado español, si es que existe esa diferencia. Vamos a ver, realmente la diferencia es muy poquita. Es muy poquita. Fundamentalmente, yo diría que hay dos aspectos que son los más diferenciadores. El primero de ellos es la especialización de la producción catalana. Evidentemente, Cataluña es, digamos, una de las grandes regiones industriales de nuestro país. Con lo cual, una gran parte de la industria está localizada allí y, por tanto, eso genera unos tipos de trabajo y unas, digamos, dinámicas de crecimiento un poco diferentes de otras economías, a lo mejor, más dependientes, por ejemplo, del sector turístico. Yo diría que la primera diferencia es esa especialización sectorial. Y la segunda, pues estamos hablando de una región que es relativamente más rica que el resto. Es decir, estamos hablando de una región que tiene una renta per cápita pues casi de unos 5.000 euros mayor que la del resto del territorio. Entonces, esas dos características, yo creo, son las más diferenciales. Ahora ya desarrollamos, es el primer minuto y es el turno de María de Delase. A mí, yo no soy ningún especialista, no soy un conocedor de la estructura económica de Cataluña ni tampoco de la de España, aunque la estudié en su tiempo, la España más que la de Cataluña. Pero a mí lo que me parece es que lo que diferencia, sobre todo, la gestión económica en Cataluña o los gestores económicos de Cataluña o de los de España, no es de las políticas económicas que se deciden en Cataluña, de las políticas económicas que se pueden decidir en España, las dos muy limitadas, porque se ha cedido mucha soberanía. Lo que da diferencia no es tanto las líneas generales de política económica, que yo creo que están bastante de acuerdo los últimos gobiernos. Yo creo que ha habido la misma tendencia hacia los recortes en prestaciones sociales, la misma tendencia en privatización de bienes del sector público, que se ha privatizado aquello que era de todos, tanto de un lado como con el otro, y se ha hecho con el acuerdo de todos los gestores. Surgen diferencias a la hora de hablar de las inversiones del Estado en Cataluña. Yo creo que me parece que hay un consenso general en que las inversiones del Estado en Cataluña no respetan lo acordado y además existe un trato injusto en estas inversiones. Hay algunos casos que son tan flagrantes que resultan casi insultantes, es decir, coger un tren de cercanías en Madrid y coger un tren de cercanías en Cataluña. Reentramos el ejemplo después, el primer minuto, te recuerdo. Bueno, solamente quería decir eso. Existen en lo que se refiere a las inversiones, me parece que está claro, y en lo que se refiere a la fiscalidad, me parece que también hay un déficit bastante claro. Existen otro tipo de diferencias que tienen que ver con gestión de políticas culturales, esas cosas de las que hablaremos hoy. Señor Yurac, su minuto. Bueno, en lo que es ahora, digamos... Generoso. En lo que es ahora realmente el problema, que es la situación de emergencia social en la que estamos, lo fundamental es la estructura laboral. Y en la estructura laboral, se me voy a permitir leer una cita de un autor catalán, digamos que es Miquel Puig, que iba de número 5 en la lista de democracia y libertad, que es la nueva dormición de convergencia, que ha escrito un libro que se llama Un buen país no es un país low cost. Y le preguntaron, le preguntaron, con frecuencia los catalanes nos sentimos muy distintos de España, pero en este libro prácticamente nos retrata igual. Y su respuesta es, en estructura laboral somos iguales. Con lo cual, digamos, por lo que hace referencia al plan, digamos, social y socioeconómico, las condiciones son muy parecidas. Aina. Lo cierto es que no son pocos los agentes económicos y sociales que hace mucho tiempo que piden un marco catalán de relaciones laborales. Y eso yo entiendo que tiene también en su raíz el hecho de que creo que es innegable que sí existe una tradición, algo diferente, por decirlo así. Yo creo que lo explicaba bien el profesor, en Cataluña hay una tradición industrial superior, por decirlo así, al resto del Estado. En algunos casos por un elemento simplemente geográfico, tenemos mar, tenemos ríos, y eso pues favorece que haya crecido un determinado tipo de industria y no otro. Pero en cualquier caso a mí me preocupa la tendencia en este sentido. Es decir, si bien es cierto que hay una tradición industrial en Cataluña, también lo es que la ausencia de políticas industriales y de fomento de la misma nos ha llevado, como sucedía la semana pasada sin ir más lejos, a una procesa y palatina de desindustrialización de nuestro país. Y eso para mí es un hecho gravísimo. La industria es imprescindible para la evolución de cualquier país que se precie, de hecho probablemente es la explicación de por qué Alemania aguanta mejor que otros países de la eurozona. Y en cambio, tanto en Cataluña como en España tenemos un maltrato hacia nuestras industrias permanentes. Y el cierre paulatino de las mismas yo creo que debería ser una cuestión que nos preocupara enormemente. El hecho que desde el gobierno catalán, de hecho, no solo no haya habido un impulso hacia la industria, sino que haya habido un impulso hacia otro tipo de economías, en este caso más relativas a servicios, al tocho, a Eurovegas, por ejemplo, que era la gran apuesta del anterior legislativo catalán, pues yo creo que aún es mayor grado de preocupación para nosotros, por lo menos lo es. Decía usted que había un porcentaje de similitud bastante amplio, ¿no?, señor Lloras, entre lo que es la economía en Cataluña y la economía en el resto del Estado. O sea que, aún así, existe la percepción generalizada en el ciudadano del Estado español que el catalán, desde el punto de vista económico, es más próspero y más espabilado que el resto de los españoles. ¿Estamos en un tópico? ¿Dónde está la base de que eso pueda ser cierto? O sea, la renta, digamos, el PIB per cápita en Cataluña son 27.000 euros y en España en la media son 23.000. Entonces, pues es una región relativamente, digamos, más rica, digamos, a la cual han contribuido catalanes y muchísima gente que son catalanes que han venido del resto de España. Y por regiones, digamos, geográficas y históricas, pues se atiene esta. Lo que pasa es que es la cuarta autonomía de mayor renta per cápita, digamos. O sea, hay tres autonomías con renta per cápita superior y la quinta está ahí al acecho, que es la Rioja. O sea, con lo cual, la imagen de que es la más rica tampoco lo es. O sea, le superan Madrid, País Vasco, Navarra y la Rioja está ahí pegada, pegada. O sea, con lo cual, esta imagen, desde fuera, digamos, hay que relativizarla un poco. Lo que sí que existe de la imagen dentro es que existen los desequilibrios fiscales a los que aludía María, que igual, pues hablamos luego de ellos. Bueno, luego, o cuando ustedes quieran, a propósito de los desequilibrios fiscales, ¿tú crees que son tan amplios como a veces desde propio el gobierno catalán se hace especial hincapié? Yo, en Cataluña hay un consenso general. En España hay un intento de ignorarlo. Pero en Cataluña hay un consenso general de que esa balanza fiscal es muy perjudicial y además está justificada con cifras. Unos ponen una cifra un poco más alta, otros ponen una cifra un poco más baja. Pero está como bastante claro, digamos, que el catalán, en general, el ciudadano catalán, paga más, cada catalán paga más al Estado y recibe menos que otros ciudadanos del resto del Estado. Esto recuerdo una vez en una conversación, esto alguna vez me quedó un poco impactado, en una entrevista que tenía con Ernest Maragall, que decía esto se puede justificar en nombre de mecanismos de solidaridad. Dice, pero si esos mecanismos de solidaridad son igual de necesarios 30 años antes que 30 años después, y tienen que funcionar exactamente 30 años antes que 30 años después, hay algo que no funciona. Viva la solidaridad, y que se le conviene que exista la solidaridad, pero a lo mejor es conveniente... Pero no la solidaridad eterna. Ni eterna ni dirigida siempre a los mismos lugares, conviene a lo mejor dirigirla hacia otros objetivos en los que las necesidades son más perentorias. ¿Está usted de acuerdo? No del todo. A ver, es cierto que Cataluña presenta un déficit fiscal de acuerdo con estos criterios que hemos visto ahí, pero también es cierto que ese déficit fiscal está perfectamente en línea con el diferencial de renta per cápita que tiene Cataluña con el resto del territorio. Es decir, no hace un esfuerzo adicional, hace el esfuerzo correspondiente de un sitio que tiene bastante más renta que el resto, hacia otras regiones que tienen menos renta. O sea, en ese sentido, vamos, yo creo que quien se tendría que quejar realmente sería Murcia, la Comunidad Valenciana, Baleares, que tienen menos renta per cápita que, de acuerdo con los datos del INE, menos renta per cápita que Cataluña y, sin embargo, tiene un déficit fiscal proporcionalmente mayor. Realmente, si uno hace el estudio de esa relación, esa correlación entre el déficit fiscal y la renta, Cataluña está perfectamente en la recta de regresión. Es decir, no está desequilibrado en ningún momento. Yo creo que a veces jugamos con tópicos y jugamos con argumentos simplemente para vestir determinado tipo de argumentos que no siempre terminan de cuadrar. Y con el caso catalán, a mí me da esa sensación. Yo creo que a veces nos creemos cosas que no terminan de ser del todo ciertas. Yo creo que es evidente que hay un trato injusto hacia Cataluña económicamente. Creo que es evidente que también lo hay relativo a otras comunidades autónomas. Creo que es evidente y debería existir un consenso social al respecto de que es necesario cambiar la redistribución que existe alrededor del Estado. Para mí la solidaridad siempre debe ser infinita. Siempre. El ADN, el ABC de la solidaridad. Eso bien, yo creo que lo que sucede en Cataluña no es un caso de solidaridad. Es un caso... A mí me cuesta utilizar la palabra expolío porque sinceramente no me siento en absoluto cómoda con él y creo que no describe la situación. Pero la situación a día de hoy no es de solidaridad. Lo que se da en Cataluña. Me parece que injusto el trato, expolio. Imagino que usted tiene la obesidad. Lo inscripo totalmente. Y quisiera responder con citas del señor Mascule. Digamos, para que sea así absolutamente, digamos, sin lo menos partidistas posibles. Bueno, el señor Mascule, aclaremos a los espectadores. El señor Mascule ya ha sido hasta ahora consejero de Economía y Finanzas del señor Más. Y es un catedrático de absolutamente gran prestigio. O sea, tiene su libro de microeconomía, es el estándar en las universidades en todo el mundo. Y que ahora ya no está en el gobierno de Cataluña. Ahora no está. Ahora lo ha dejado. Ahora ha sido sustituido por el señor Junqueras. Entonces, digamos, aquí está la parte del argumento económico. Por ejemplo, voy a leer unas declaraciones del señor Junqueras donde dice El argumento económico es muy importante y nos ha servido para convencer a mucha gente. Entonces, automáticamente se cita la cifra de en Cataluña cada año se aparecen 16.000 millones de euros de nuestra economía. Más de todo, de la mitad de los impuestos que pagamos se van al Estado español y no vuelven de ningún modo. Entonces, diría que en caso de ser independientes, el superad público que tendríamos en términos absolutos y relativos sería el más importante de las economías occidentales. Eso es, digamos, el argumento económico que tal. A esto se puede contraponer lo que dice el señor Mascolet. El señor Mascolet le han preguntado directamente. ¿Es posible resolver la agenda social de Cataluña sin la independencia? Y esto a él, o sea, refiriendo directamente a la independencia, su respuesta ha sido Yo no creo que el tema de la independencia deba plantearse en función de intereses económicos muy inmediatos. Porque, si sumamos todos los impuestos que actualmente pagamos los catalanes y le restamos el coste de todos los servicios públicos que recibimos aún quedaría un pequeño excedente. Entonces, él explica... O sea, que no hay espolio. Esto estoy leyendo lo que ha dicho... No, pero yo le pregunto por su opinión. Claro que no. O sea, pero yo le estoy... Pero, digamos, la palabra pequeño excedente es del... Es exacta, es del señor Mascolet. O sea, no es mía. En una entrevista en el diario Ara. Entonces, ¿por qué está la imagen esta de que una Cataluña independiente automáticamente tendría estos 16.000 millones? Porque de manera errónea se identifica la balanza fiscal calculada de una manera determinada con el beneficio fiscal de la independencia. Cuando de verdad no tiene nada que ver. O sea, son dos cosas totalmente distintas. O sea, no hay injusticia tampoco. Nosotros hemos hecho el cálculo en el libro, o sea, hemos hecho el cálculo en el libro mirando lo que si Cataluña paga más de más. Pero, digamos, el señor Mascolet en el año 2015 ha roto la tradición de publicar balanzas fiscales. El año 2015, o sea, cada año se venía publicando la balanza fiscal de años atrás. En el 2015 el señor Mascolet no ha publicado ninguna. En cambio, lo que ha hecho por primera vez, como dice él, que lo ha hecho por primera vez, es, ha dado él una visión, tal como lo dice él, ha hecho por primera vez una contabilidad global de los impuestos que pagan los catalanes a los tres niveles de administración, al Estado, a la autonomía y a los ayuntamientos. Y le ha restado todos los servicios que reciben a cambio. Entonces, con este ejercicio contable que él reconoce que ha hecho por primera vez y que se ha añadido como un anexo a los opuestos de 2015, sale este pequeño excedente que él califica de 2.405 millones de euros. Además, o sea, además es cierto que el Estado se está endeudando con un déficit que algún día habrá que pagar. Pero, o sea, el dinero que tendría Cataluña disponible, como ha dicho él, es un pequeño excedente. Si fuera 16.000 millones, el 8% del PIB no utilizaría la palabra pequeño excedente. Sin ir tanto a las cifras, hay... Perdona, eh, pero ya había oído, me parecía que en cifras de la Generalitat era un 5,7% del PIB, no un 8, de lo que decía la Generalitat y que amás hablaba, de una cifra de unos 2.055 euros por catalán, digamos, de más de lo que recibe. Digamos, el déficit fiscal de cada catalán es de unos 2.000 y pico de euros, 2.000 y poquito. Estas son mis cifras. Esa cifra de 2.500 corresponde a los 16.000 millones, que es el 8% del PIB. No, no, 2.050, no 2.500. Bueno, los 2.000 y pico, o sea, por catalán corresponden a los 16.000. O sea, porque suma, o sea, son 7 millones por 2.000, son los 14. Ahora, en la última balanza fiscal salían 15.000. Entonces, es este número, por 7 millones y medio sale este número. Ese número corresponde a los 16, o sea, al cálculo de la balanza fiscal con el sistema, o sea, con el método monetario y neutralizado por los ingresos. Entonces, ¿qué significa eso? Solo dos, o sea, un ejemplo. En ese cálculo, asume que, por ejemplo, las embajadas que tiene España en todo el extranjero salen gratis a los catalanes. ¿Por qué? Porque como es un gasto que hace el Estado fuera del territorio catalán, en este método de cálculo no se cuenta. Y de ahí salen los 16.000. Se le había leído que sí, que se imputaba ejércitos, se imputaba asuntos exteriores y que por lo tanto la parte correspondiente en el supuesto servicio que existía. Seguramente que debe saber más. En la cifra de los 16.000... Hablamos de números para no hablar de política, con todos mis respetos. Es decir, porque al fin y al cabo la cuestión de los ingresos y toda la política relativa a la fiscalidad no es una ciencia exacta. Al fin y al cabo es una cuestión de voluntades políticas. Uno puede aplicar unas políticas fiscales u otras. Y el gobierno catalán ha decidido, y lo cierto es que ante la transmisión de ciertos impuestos, optó por eliminar el impuesto a sociedades, por reducir este tipo de impuestos y de ingresos y al fin y al cabo, ¿no? Esa es una cuestión ideológica. Yo creo que eso es bastante importante también. Digo relativo a la cuestión de los ingresos, por lo menos. Juliana, ¿dónde ha pedido la palabra? Sí, no, simplemente en línea con el tema de la balanza fiscal hay dos cosas muy claras. Una, cuando se habla de esos 16.000 millones, estamos hablando de datos de hace cinco años. Los que publican aquí la Comisión de Economía de Catalana, que habla del 8,7% del PIB. Eso es primero del año 2009. Si uno mira los datos más actuales, 2012, eso ya se ha ido a un 4%. Y de acuerdo a lo que comentaba, pues el 2015 debe estar en dos mil y pico. Es decir, primero, ese saldo se ha ido reduciendo bastante, bastante en los últimos años. Con lo cual, hombre, algo se habrá hecho. Es decir, si se ha ido amortiguando ese saldo, pues bueno, pues algo habrá ido cambiando. Pero es que además, el gran truco de esto es que dentro de esos 16.000 millones, dentro de ese 8,7%, es que prácticamente todo, es decir, 7,7 puntos, es lo que se llama la neutralización del déficit fiscal. Eso es un truco. Es decir, como España globalmente tiene déficit, para que el saldo de unas comunidades a otras al final salga cero, hay que homogenizar o el volumen total de ingresos o el volumen total de gastos. Dicho de otra forma, se computa un 7% de PIB de ingresos que no existen. Y que en un supuesto de secesión, digamos, las autoridades económicas de Cataluña no tendrían ese dinero. No lo tendrían. Con lo cual, bueno, pues digamos, el beneficio fiscal que se obtendría en un escenario de secesión, desde mi punto de vista, luego con los datos más recientes, sería muy, muy moderado. Y tendríamos una serie de costes. ¿Quién saldría más perjudicado en caso de secesión? ¿Cataluña o el resto de España? Vamos a ver. En principio, las consecuencias de una post-declaración de independencia dependerían muchísimo de cómo se produzca. Fundamentalmente, la clave está en cuál es la relación que existiría entre ese nuevo Estado independiente y la Unión Europea, y ten más, de la unión monetaria. Es decir, la clave de todo esto es, si un Estado, un nuevo Estado, sale del área de moneda única, ojo, no estoy hablando de que empecemos a pagar con una moneda, no, no, simplemente el hecho de salir supondría un impacto muy fuerte en temas financieros. ¿Perdamos por seguro que se sale? No, no, digo, hay muchos escenarios. Digo, en un escenario de salida de la Unión Monetaria, las consecuencias pueden ser muy altas. Porque, de entrada, las entidades financieras localizadas dentro de Cataluña no podrían acudir a la subasta de liquidez del Banco Central Europeo. La deuda denominada del nuevo Estado catalán no podría servir como colateral, es decir, con esas cromos que presentan los bancos dentro del Banco Central Europeo para ganar dinero. Eso desaparece, eso generaría unos problemas de financiación muy fuertes. En ese escenario, evidentemente, hay muchos escenarios de salida, salida negociada, sin salida de la Unión Europea, etc. La clave fundamental es esa. Desde luego, antes comentábamos, parece que una declaración unilateral y sin negociar supondría la salida automática del área de moneda única. ¿Hay que ser alarmistas? Yo creo que entre el Armagedón y el paraíso donde los ponis van saltando y bailando podríamos encontrar un gris. Y ese gris se llama política. Yo creo que de lo que no estamos hablando precisamente es qué podemos hacer para evitar que se den determinadas circunstancias u otras. Yo creo que la respuesta política que hasta el momento no se ha dado y por el que tenemos este tipo de debates, que en el fondo son bastante agasosos, por decirlos así, es porque no se ha dado una respuesta política al tema. Y a lo mejor nos estamos anticipando a tener debates que a lo mejor no sería necesario tener. Hagamos un referéndum, vemos qué pasa, vemos a ver cuál es la respuesta real del pueblo catalán, porque a lo mejor todo esto de lo que estamos hablando no es necesario. A lo mejor resulta que hay una mayoría no independentista. No lo sabemos. Las encuestas dicen que está justificada. Antes de preguntar, yo creo que habría que aclarar cuál es el día después. Es decir, yo creo que una cosa que habría que dar muy claridad antes de hacer un referéndum es el nuevo Estado independiente está o no está en la moneda. Pero es que depende, y ahí hace trampa usted y además usted lo sabe. Es que eso es clave. Eso creo que alguien que vaya a votar tendría que saberlo. Depende de la respuesta política. María. Se entiende que en la campaña anterior a un referéndum o durante todo el periodo previo a un referéndum, los partidarios de una opción y de la otra tendrían que explicarse de la manera más objetiva posible y de la manera más convincente posible a los que tienen que votar, al sujeto político soberano, que es lo que se trata de reconocer si Cataluña es un sujeto político soberano o no. Yo quiero hacerse un comentario para cerrar el punto anterior de poner el foco en lo que es la contabilidad global del señor Mascolet porque incorpora lo que es la balanza fiscal y lo que es lo que mencionaba Aina de la fiscalidad propia de la Generalitat. Que la balanza fiscal no aparece porque son impuestos que recauda propiamente la Generalitat y no van a Madrid y vuelven. Con lo cual, es totalmente relevante la política fiscal propia de la Generalitat y esa es la que se tiene en cuenta en esta contabilidad global que ha hecho Mascolet. En cambio, no aparece, ni se tiene en cuenta en lo que es la balanza fiscal, vamos por la propia manera cómo se construye la balanza fiscal. Entonces, yendo a lo de la Unión Europea, en la Unión Europea hay dos escuelas de pensamiento. Una es que seguro que nos mantendríamos dentro por muchas razones, pasamos contribuyentes netos, por todo lo que sea, y hay otra que asegura que nos iríamos. Entonces, incluso en Escocia este debate también era paralelo. Pero, digamos, los partidos de independencia decían que estaríamos dentro y la mayoría de analistas, incluida la BBC, decía que ese saldría. Entonces, ¿qué podemos saber, digamos, qué podemos anticipar de otros casos parecidos? Un caso parecido es el que ocurrió en Quebec con la pertenencia o no que hubieran tenido en NAFTA, que viene a ser lo parecido. El embajador americano cuenta en un libro que en ese momento, que estaba el segundo referéndum en marcha, advirtió claramente en privado a los líderes independentistas que, desde luego, ellos, vamos, clarísimamente, no aceptarían a Quebec dentro de NAFTA, que los tendrían unos años fuera y que los términos de entrada serían totalmente distintos. Entonces, ¿por qué lo hizo...? Esto respondía al interés nacional de los Estados Unidos en ese momento. ¿Cuál se puede anticipar aquí que sea el interés nacional de los países como Francia, Italia y Alemania? Estos tres países tienen regiones ricas con demandas identitarias y económicas parecidas a las catalanas. Con la diferencia que en estos países están absolutamente opuestos, o sea, no tienen el nivel de reconocimiento constitucional que tiene Cataluña dentro de España. Por ejemplo, este año el Véneto ha pedido un referéndum de independencia, o sea, y el Tribunal Constitucional italiano les ha dicho que no se puede celebrar porque es inconstitucional. En Francia, Alsacia se ha opuesto a la compactación que ha habido administrativa en el territorio. La respuesta de Valls era contundente, o sea, la contundencia de Valls ha sido solo porque se oponían a la compactación territorial, Valls respondió en el Parlamento, al diputado le dijo, oiga, dice, me sorprenda que usted haya utilizado el concepto de pueblo alsaciano. No existe el pueblo alsaciano, solo existe un pueblo francés. ¿Por qué hacen los paralelismos? Porque en todos estos países, en Baviera pasa lo mismo, o sea, Baviera, el Parlamento bávaro, nunca ha ratificado la Constitución alemana, o sea, hay un sentimiento latente. Entonces, en ninguno de estos países, en ninguno de estos países los líderes tienen la conciencia de que el estatus quo actual es ideal, ni mucho menos. Pero ellos están... No, no, en sus países. Ya, ya, por eso yo digo, pero... Y en Cataluña, claro, entonces ellos no tienen ningún interés en sentar el precedente de que una región rica tiene una secesión gratis total. Entonces, si en un sitio de estos hay una gran mayoría que quisiera independencia, desde luego sería. Lo que pasa es que ellos asegurarían que no fuese gratis total. ¿Cómo lo pueden asegurar ahora mismo? Pues igual que planteaba Estados Unidos con Canadá con unos años fuera de la Unión Europea. O sea, que es una amenaza técnicamente contemplable. Bueno, yo creo que responde a su interés nacional, como en el caso de Estados Unidos con Canadá. O sea, es algo que dicen nosotros... Esto sí es hablar de política, no hablar de economía, ¿no, Aina? Yo creo que más bien es la política del miedo permanente y la amenaza gratuitas a menudo, además. Yo creo que es evidente que cuando uno hace política puede pactar. Y es evidente. ¿Esto puede suceder? Sí, también podrían suceder otras cosas. Pero yo creo que es importante que las casas se construyan desde abajo. Y desde abajo implica hacer un referéndum, preguntar al pueblo catalán qué es lo que quiere ser y a partir de aquí abordar la cuestión. Creo que no debe por qué ser ni tan difícil ni tan complicado de entender. Yo creo que es muy sencillo. Es necesario dar una respuesta y es necesario preguntar al pueblo catalán qué quiere ser. ¿Y por qué no te da esto? Iba María a hablar, ¿no? Si me dejas, sí. Sí, por favor. A no ser que... Hay un capítulo por la parte económica que no hemos tratado. Más allá del déficit fiscal hay un capítulo de inversiones. Que es lo que estaba antes diciendo. El capítulo de inversiones resulta a veces insultante. Es decir, para ir a Valencia... Yo viajo bastante a Valencia, viajo bastante a Madrid. Tardo menos de Barcelona a Madrid que de Barcelona a Valencia. Porque en Valencia, entre otras cosas, llega a cierta altura y solamente una vía de tren y tiene que esperarse un tren que pase el otro. Es prácticamente tercer mundista. Es tonto. Forma parte de esa cosa de la España radial a la que no se renuncia nunca. Y todavía aparece una ministra diciendo no, no. Antes de pensar en el eje mediterráneo hay que pensar a ver si los trenes pasan por Canfran hacia Francia. Y se entiende que es estrictamente algo que sale de las vísceras y no de la razón. Este es un tema. El otro tema es... Entrando en el tema de la política, a mí me parece que Europa, en el caso de que se produjera, digamos, de que una mayoría de catalanes optaran por la independencia, que no se sabe, como dice Aina, no se podría permitir, digamos, que tuviera, que fuera Eslovenia, miembro de la Unión Europea, y sin embargo, Cataluña, no, o Lituania, o yo qué sé, no tiene ningún... no tiene poco sentido, digamos, que en la Unión Europea estén países pequeños y que un país tan rico y una economía como la catalana, dejarla fuera de la Unión Europea me parecería extraño, como no fuera, porque hubiera otro tipo de compromisos políticos con el gobierno español. Incluso lo que me pregunto políticamente es por qué... Ah, bueno, como situaciones similares, que decís que, como movimiento político, tendréis que reconocer que en los últimos cinco años se ha producido una movilización sin precedentes en Cataluña, no se conoce ninguna movilización en Europa, defendiendo la soberanía política del pueblo catalán. Nunca se ha visto una cosa así igual con lo que se vio la cadena humana. Imagináis en España que se produjera una cadena humana desde Galicia hasta Almería para cualquier reivindicación en la que todo el mundo se uniera a la misma hora en el mismo momento, que llamaría la atención en todo el mundo, como de hecho llamó o la bebaixa, la V, en la que se reunieron más de... cerca de dos millones de personas, nada más que todos ahí con el mismo colorcito, ¿sabes? en las imágenes. Es increíble, ¿no? No, no, no. Pero eso está en el terreno de las emociones, ¿no? Estamos en el terreno de la economía, ¿no? No es un problema de emociones, es un problema de movilización. Es un problema de... Si se pueden producir situaciones similares, digamos, el efecto contagio que se pueda producir en Europa, en Alsacia, ¿alguien se imagina al pueblo alsaciano, un tercio del pueblo alsaciano, o si es que existiera el pueblo alsaciano, manifestándose en favor de la independencia? Dios, no, vamos, no me parece que sea imaginable, pero no se ha visto así durante cinco años seguidos, además, que es lo que viene ocurriendo. Sí, lo que pienso es... Perdón un minutito, Juan, solamente hay una cosa. ¿Dónde está la economía en todo eso? Bueno, y una última cosa, y si se quiere evitar desde el Estado Española, hay una cosa que se preguntaba Artur Mas, que yo me salve, no es que tenga ninguna especial sintonía con el pensamiento de Convergencia, pero si se quiere evitar eso, ¿por qué no se hace algún tipo de oferta? ¿Por qué? O incluso desde el PSOE, ¿por qué no se llena el federalismo de algún contenido y se dice, por ejemplo, no volveremos a meter las narices en la enseñanza catalana? No volveremos a meternos las narices en la política lingüística catalana? Y llegaremos, nos comprometemos a llegar a un acuerdo en materia fiscal. Que se diga algo en relación a esto y a lo mejor el movimiento soberanista a lo mejor lo escucha. Pero si me permitís, como estamos en un programa fundamentalmente de economía, aunque yo comparto con Aina que la economía y la política están mucho más unidas y no hay política sin economía y viceversa, ¿no? Es verdad. Yo lanzaría una pregunta a Julián, que llevo un ratito sin hablar, perdón, porque se puede uno interrumpir cuando quiera, pues como sabe, ¿no? ¿Qué reformas se tendrían que hacer en la economía catalana en estos momentos para adecuarse a cómo podría ser el mejor futuro, tanto para ellos como si en un momento dado existiera también la posibilidad de una España federal? Sí, vamos a ver. Digamos, en un escenario de un nuevo Estado independiente, realmente, bueno, vuelvo a mi intervención inicial, no hay especiales diferencias con el resto del territorio nacional, con lo cual, digamos, los problemas son prácticamente compartidos, es decir, el problema de toda la desigualdad social generada por la crisis, pues es similar. El problema de una abultada tasa de desempleo, de una generación perdida, que hay que volver a meter a toda esa gente dentro del mercado, esos problemas yo creo que son similares. Es cierto que además incluso un poco menos acuciantes en Cataluña, tiene una tasa de paro inferior y tal, con lo cual, hombre, yo creo que las políticas no serían muy diferentes. Hay un tema, bueno, que puede ser problemático en tema de sostenibilidad de pensiones, digamos, la población catalana hoy en día está relativamente más envejecida que la del resto. Y entonces, la relación que existe entre cotizantes y pensionistas es un poquito más alta, con lo cual, bueno, pues a lo mejor, digamos, una posible reforma del sistema de pensiones que se tendrá que abordar en todo el territorio nacional, bueno, pues a lo mejor es un poquito más urgente en Cataluña, pero realmente no habrían diferencias especialmente sustanciales. y si me permites, ya que he cogido... Por favor. Efectivamente, es decir, Cataluña tiene un déficit de inversiones, además te digo de cuánto, 20 puntos de PIB, es decir, la media del territorio nacional tiene un stock de capital público, esto de capital público, del orden del 80% del PIB y en Cataluña del 62% del PIB, y eso están ahí, son datos, ¿vale? Ahora bien, primero, dos hechos adicionales, ese déficit se ha ido cerrando más o menos a partir del año 2005-2006 y se abrió mucho durante la época más o menos entre el 85-86 y el 95. ¿Cuándo se produce eso? Bueno, pues precisamente cuando nos integramos en la Comunidad Económica Europea y todos esos mecanismos de solidaridad que hablamos y que reclamamos a nuestros socios comunitarios, es decir, nos hicieron traer unos fondos de cohesión a España que venían con unas condiciones y es, esto se tiene que destinar a infraestructuras públicas y además en las regiones objetivo 1. Es decir, y además como era una inversión que había que cofinanciar y si no, no tenías inversión, es decir, para que nos pudieran dar 100 millones de euros desde la Unión Europea, España tenía que poner otros 100. Es decir, teníamos que poner el mismo dinero desde el presupuesto español, pero además, digamos, fijado desde Europa dónde se tenía que hacer, con lo cual eso condicionó que en un momento dado determinadas infraestructuras se focalizaran en una serie de regiones objetivo tipo 1. también es cierto que eso no significa que cuando tú haces una infraestructura en una región tipo 1, nosotros hemos hecho varios estudios de eso, al final, la riqueza que se termina generando se produce un efecto de distribución y una gran parte terminaba en Cataluña y en Madrid. ¿Por qué? Porque realmente quien hacía las carreteras en Extremadura era una empresa que tenía una ingeniería en Barcelona, que tenía una empresa, la empresa de control de calidad era catalana y el constructor era de Madrid, con lo cual la riqueza al final se ha terminado distribuyendo. Pero no es cierto que existe ese definición. Además de profesor en la Universidad de Madrid, Julián Pérez es también presidente o director del Centro de Predicción Económica, que es la entidad a la que se refiere en parte de los datos o estudios que en algún momento dado ha estado elaborando a lo largo del debate. Si os parece, ya va quedando poco para terminar y a mí lo que me plantearía es si tal como está en estos momentos la situación es contemplable que todo quede como está en alguno de los casos o como mínimo está planteado que ya esto hay que cambiarlo más pronto que tarde cuando ya el planteamiento político se ponga sobre la mesa y por ejemplo se plantea un referéndum donde en base al derecho de decidir o se plantea una España federal con nuevas reformas en la Constitución en cualquiera de esos casos si los contemplamos y si partimos de que esa premisa es aceptable ¿qué encajes y qué reformas económicas habría que hacer? El compañero sacaba la cuestión de las pensiones y yo creo que a menudo nos olvidamos de una cuestión importantísima relativa a ellas y es que hay una relación absolutamente asociada entre la calidad de la ocupación y la calidad de las pensiones a una ocupación precaria pues es una más que previsible pensión precaria por llamarle así por lo tanto yo entiendo que sería imprescindible que el gobierno en este sentido tomara una actitud absolutamente protagonista en el sentido de empezar a hacer un pacto absolutamente pro la industria es necesario actualizar la industria en nuestro país es necesario recabar nuevas industrias en nuestro país y además tenemos a profesionales que tienen la capacidad de poder hacerlo tenemos auténticos nichos relativos al mismo y podríamos perfectamente ser un país totalmente emergente en esta situación y no lo estamos siendo un país como el que estamos en estos momentos o un estado federal por ejemplo esto podríamos hacer un referéndum y sacar la cuestión podríamos debatirlo pero al margen de si fuera España o Cataluña eso es totalmente independiente es grave que es muy diferente que funcione de una manera u otra para lo que es el ciudadano medio catalán por ejemplo le influirá de distinta manera pues es un país federal lo único que le faltase el nombre el sistema el sistema de financiación es muy parecido y da unos resultados muy parecidos de reparto que el alemán o sea es lo que no tiene es denominación de república federal y lo que no y lo que no existe que debería existir es el reconocimiento de nación en la constitución o sea de las naciones en la constitución pero lo que es financieramente o sea es el reparto porque nosotros tenemos un sistema muy copiado del alemán y por eso da unos resultados muy iguales pero por ejemplo habría una agencia tributaria pero en esto o sea la agencia tributaria como existe en el País Vasco es un caso único o sea en Alemania es verdad que existen agencias tributarias por razones históricas pero que aplican estrictamente la legislación federal se ponen todos los impuestos en un bote y se reparten y la autonomía que hay regulatoria para los impuestos es menor que en España o sea y esto está hemos escrito por profesores alemanes que están en la Pumpeu Fabra o sea la autonomía financiera de los landeres o sea es mínima y se corresponde a unos impuestos como los que tenemos aquí entonces ¿cuál es el problema de verdad que tiene España que es el que digamos que es el también vuelvo a citar al señor Máscolín él le preguntaron sobre las sobre las infraestructuras hasta qué punto tal y el tío dijo mira las infraestructuras al final es una cantidad de dinero muy pequeña o sea lo que sí que es cierto es que tienen una una estrategia una importancia estratégica importante y que debería haber un plan consensuado en todo el país para que no fuera dando tumbos y en España por ejemplo explicamos la razón en el libro explicamos la razón por qué no está hecho el corredor mediterráneo y ha sido por cambios de cambios de ministro cambios de criterio en alguna obra que está prácticamente acabada o sea ha sido por mala o sea por torpeza más que por mala voluntad o por qué no estuviera planificado porque está prácticamente acabado o sea se quedó por hacer un trozo y digamos es largo de explicar pero es así o sea no ha habido ninguna voluntad de privilegiar a unos territorios y no a otros la estructura radio de su lecho en España sí pero sí pero o sea como en muchos otros países pero aquí el desequilibrio realmente viene fuerte de la inversión que se hizo con dinero europeo que se tenía que hacer en los territorios y no en otros eso es lo que ha sido el gran desequilibrador de la inversión pública en un sitio y en otro entonces ¿dónde está el problema fundamental desde el punto de vista federal? ¿qué es lo que argumenta el señor Mascorell? ¿qué es el problema que debaten todos los países federales? es la proporción de dinero que se queda al estado central y la que pasa a las autonomías esa distribución que se llama vertical es el problema fundamental entonces lo que dice el señor Mascorell dice mire no hay ningún maltrato específico Cataluña Cataluña está tan maltratada como Valencia como Madrid o como cualquier otra el problema es que a mí eso no me sirve de consuelo o sea es lo que dice y lo que realmente hay que estudiar en España en el nuevo sistema de financiación es este reparto o sea él siempre dice el estado se tiene que apretar el cinturón y ese nuevo planteamiento es de interés para todos los partidos porque tienen responsabilidades pueden tener responsabilidades en el gobierno y en las autonomías parece claro que nadie discute que es necesario un nuevo sistema de financiación es evidente un nuevo sistema de financiación un nuevo sistema económico al fin y al cabo y yo creo que un nuevo sistema político también que repercuta en este sentido es necesario dar respuesta a la problemática catalana y es así no podemos seguir con esta situación completamente de choque de trenes y en la que parece que es a través de los titulares de premsa entre los gobiernos diferentes van hablando entre ellos y no en una mesa y abordando la cuestión como pedimos en este caso a la ciudadanía imaginemos que finaliza y con eso yo os pido quizás una ronda final imaginemos que finaliza este choque de trenes ¿por dónde empezamos? por un referéndum hace falta empezar por un referéndum porque a lo mejor ni siquiera todos los debates que estamos teniendo a lo mejor son realmente sobreros por decirlo así es necesario que nos pregunten es necesario que haya una pregunta al respeto que la población catalana diga qué quiere ser y cómo se quiere organizar en el estado y a partir de aquí hablemos lo que haga falta para ver determinando de esa respuesta si tiene que haber un encaje diferente o no una respuesta diferente la va a tener que haber es evidente con Cataluña y con todo el resto de comunidades como lo mencionaban los otros compañeros porque no solo es injusto con nosotros lo es también con otras pero el problema catalán no es solo una cuestión económica tiene mucho más que eso lo que pasa es no es solo económica pero si es fundamentalmente o de una manera por encima de otra de cualquier otra económica también el tema de las infraestructuras perdona un momentito de capítulo aunque estemos en el final en el tema de las infraestructuras me falta conocimiento sobre el tema pero fue bastante muy irracional digamos que que la conexión del AVE con Francia pongamos por caso fuera en el 2012 cuando estaba cuando estaba era finalista era finalista la inversión era finalista pero donde podía ser más útil una inversión tan carísima como se está haciendo se está haciendo primero en los sitios donde hay menos tráfico de pasajeros y donde hay menos y la que llegó para llegar para conectar con Europa hasta el 2012 hasta el 2012 fui yo a cubrir informativamente la llegada del AVE a Figueras tiene poco sentido digamos si Europa se comportó de esta manera algo funciona mal en las relaciones con Europa en cuanto en valor estratégico pero que en valor económico no es tanto yo he dicho que la planificación ha sido hay caramba que error que pequeño error hay en el transporte en el corredor del Mediterráneo en el transporte ferroviario entre Barcelona y Valencia y esto van pasando años yo se lo he contradicho yo se lo he dicho que en volumen hay tendencia a pensar que ahí está el corazón del león de la inversión y solo quería llamar que eso económicamente tiene poco peso lo que tiene peso eso es muy importante estratégicamente pero en volumen económico es relativamente pequeño era solo el punto y que de verdad debería haber un plan de infraestructuras en España vamos a 10 años acordados por todos y que si sabes que no tienes ahora cuando te va a venir y eso ahora se ha gestionado muy mal es razón de más si tiene poco peso económico razón de más soluciones y llega un momento en el que buena parte de los actores políticos de la sociedad y lo que es más importante buena parte de la sociedad cree que la única manera de solucionarlo es con un trato de igual a igual no tanto porque la independencia sea la fórmula mágica un estado de cosas en el que se solucionan los problemas del paro los problemas de la pobreza los problemas de la desigualdad que no se sabe como que en lo que es la relación si hemos de establecer una federación que existe es un estado federal de hecho se federa aquel que quiere y el que no quiere no por lo tanto antes de decidir como nos federamos decidamos lo de igual a igual no me federas por así decirlo tú no me si quieres que me federe federemos pero tú no me federes a mí por decreto si yo lo puedo compartir pero no es el estatus quo de los países europeos hoy día que es el que europa está defendiendo o sea yo lo puedo defender pero digamos en el alemania no quiere ni vamos ni pensar en volver para atrás es que no tienen ese problema es que no lo tienen o sea tú aquí está en estado de maduración distinto tienen o sea gente muy relevante del partido que manda en baviera desde siempre saca un libro planteando el tema en baviera digo en el véneto el presidente de la región dice el debate catalán es nuestro debate y ha pedido el refén de independencia que no haya una movilización masiva no quiere decir que los líderes europeos no perciban la misma manera de dinámica aunque sea en un estado anterior o sea solo quería decir esto o sea no quiero decir que hay una amenaza o sea no quiero decir yo digo que es lo que probablemente piensen como por ejemplo o sea que la salida es probable o sea por ejemplo lo reconocía Xavier Domènech en su libro de hegemonías o sea que la salida de la Unión Europea es probable no hay voluntad aquí de defender una postura es solo una voluntad descriptiva yo sí quiero hacer el comentario último del que sí del que yo creo que sí que tiene que haber una apuesta en Cataluña y en toda España digamos por el cambio de modelo productivo y eso con diferencia la manera que hay que hacer es con una mejora radical del sistema educativo o sea es muy difícil que el gobierno cuando lo que los gobiernos acierten impulsando determinados sectores de la economía casi nunca aciertan o sea históricamente casi nunca han acertado donde sí que han acertado y los países que realmente tiran para arriba son los países donde se invierte en educación y España y Cataluña que tiene ratios muy similares ahora tiene unas estadísticas tanto lo que es fracaso escolar como porcentaje de estudiantes con excelencia muy distintos de los países de los cuales aspiramos a ser tanto para la educación como para la calidad de vida del ciudadano en general del ciudadano catalán y del ciudadano del resto de España a su juicio Julián ¿cuál sería el mejor escenario posible a corto plazo tanto en Cataluña como en toda España? yo a lo mejor voy a decir una burrada pero los Estados Unidos de Europa sinceramente o sea ahora estamos para de verdad crear los Estados Unidos de Europa de verdad con todas estas políticas con las políticas industriales alemanas con las políticas educativas suecas pues a lo mejor si nos parecemos un poquito más entre todos y en lugar de pensar en pequeñito pensamos un poquito más abierto pues seguramente económicamente y por tanto en renta de los ciudadanos nos irá mejor porque yo creo que en economía como en otras muchas cosas el tamaño sí que importa al menos ¿alguna otra observación por vuestra parte? yo es totalmente de acuerdo en lo de los Estados Unidos de Europa a mí personalmente me parece una idea bonita hay dos temas uno Europa tiene que democratizar sus instituciones si no democratiza sus instituciones es probable que existan fuerzas centrífugas que no les apetezca tanto y dos incluso en el escenario más cercano en el tratado de Maastricht había un principio que se parecía sagrado que luego con Lisboa me parece que se olvidó que es el principio de subsidiariedad aquello que se puede decidir en una instancia más pequeña no se tiene que decidir en una instancia mayor y esto conforma a mucha gente sí, sin duda yo por parte Aina yo personalmente siempre me he sentido mucho más cómoda en el nombre de la Europa de los pueblos por decirlo así pero entiendo el contenido que le dais y sin duda estoy de acuerdo con vosotros yo creo que uno de los elementos más importantes probablemente abordar en esta posible Europa-Estados Unidos o Europa de los pueblos o como lo quisiéramos llamar sin duda sería la cuestión fiscal puesto que a día de hoy el hecho de que haya una fiscalidad totalmente diferente en cada uno de los estados y el dumping que se está produciendo pues es un drama lo cierto es que es un problema muy grande y el hecho de que pudiéramos abordar en este sentido una fiscalidad única por decirlo así yo creo que sería una oportunidad sin duda entonces vamos a una fiscalidad común no a diferenciarnos fiscalmente efectivamente pero esperamos digamos pero van a pasar muchos años aunque sea políticamente ya viable que un político alemán venda que tiene que mutualizar por ejemplo la deuda o las pensiones con nosotros o sea con el sur de Europa eso va a pasar mucho tiempo y entre tanto el gobierno que ahora está en España tiene la difícil papeleta de sentar las bases del cambio de modelo productivo que no lo estamos haciendo de atender a la extrema agenda de urgencia social digamos que ahora en España entre otras cosas las cuentas públicas están mejorando porque hay mucha gente que está quedando sin prestación y eso va a generar unas nuevas necesidades que hay que atender digamos que es brutal y al mismo tiempo hay que de la manera que sea cumplir con los compromisos que tenemos con Europa para que nos sigan para que nos podamos seguir financiando barato entonces o sea cumplir con todo esto no es una papleta nada fácil para el nuevo gobierno pues no saben lo que les agradezco tanto su amabilidad como lo interesante que han sido los puntos que hemos ido desgranando a lo largo del debate Europa está ahí detrás Europa está ahí detrás y como siempre terminamos recomendamos algún acontecimiento alguna reunión algún encuentro algún acto cultural o social o económico el de esta semana tiene que ver con Europa también les vamos a recomendar que si pueden pasarse por el matadero en Madrid en el Gazpi este fin de semana dos días 19, 20 y 21 pues vamos a tener allí un encuentro internacional con Barufakis a la cabeza presentando lo que se ha dado en conocer como el plan B para Europa el plan B que es una especie de llamamiento contra las políticas de austeridad de la Unión Europea y que pretende como habrán leído ustedes estos días democratizar radicalmente las instituciones europeas y que tiene la posibilidad de ser firmado por todo aquel que lo desee y el que se acerque al Gazpi lo podrá hacer esto es una recomendación que yo estoy convencido que quien la siga nos lo agradecerá y también queremos terminar recordando por ejemplo agradeciendo porque no lo hicimos en el anterior programa a la Fundación Hogar del Empleado toda la colaboración en torno a una entrevista que emitimos recordarán muy interesante con Owen Jones desde aquí queremos darle las gracias a la Fundación Hogar del Empleado y también a Owen Jones por lo bien que quedó aquel programa de la semana pasada y es el momento de despedirnos esperamos vernos de nuevo por aquí dentro de 15 días muy buenas noches ¿Qué pasa? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!